Más de 22.000 habitantes de los siete municipios afectados por la contaminación de los ríos Bacanuchí y Sonora por un derrame de la mina Buenavista del Cobre presentan al momento pérdidas patrimoniales superiores a los 2.000 millones de pesos, estimó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, al anunciar que interpuso una demanda penal contra responsables del envenamiento del afluente. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Raúl Ramírez Ramírez, lamentó la crisis humanitaria que viven los residentes del río Sonora ante la falta de un verdadero compromiso por parte de Grupo México, que solo se ha ocupado en acercar agua a los afectados que hoy en día viven sus peores momentos de subsistencia. Sobre la reunión a la que llamaron los siete alcaldes del río Sonora, Ramírez Ramírez dio a conocer que serán 14 puntos los que se le plantearán a la empresa en coordinación con el organismo. Entre las principales demandas está en el que se elaboró un documento legal para establecer propuestas a los representantes de la empresa, para que concluya la incertidumbre de los habitantes del río Sonora. El ombudsman sonorense afirmó que esto es debido a la duda que existe sobre con qué va a ayudar Grupo México, pues los afectados necesitan que se comprometan con algo ya y que inicien con la remediación del daño económico. Por medio de un desplegado se convocó a representantes de la compañía minera para que puedan resolver algo, pero por el momento no han confirmado o desistido a asistir mañana a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la reunión participarán el Centro Estatal de Desarrollo Municipal, alcaldes de los siete municipios afectados, académicos, además de que convocan a autoridades estatales, federales, diputados federales y senadores. Expuso que los alcaldes y sus representados se sienten en estado de indefensión porque no tienen una sola notificación oficial de parte de los gobiernos federal y estatal o de Grupo México, además de que la situación en el río está a punto de un colapso social. Que esto no ha sido suficiente y no ha sido suficiente porque nadie los está obligando a hacerlo, lo están haciendo prácticamente de forma voluntaria, pero lo que la gente del río de Sonora quiere y lo que los pobladores afectados desean es una solución inmediata. Con información de Roberto Baena, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.